Es fuerte, salvaje, es muy, muy, muy feroz, es un león, muy, 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 muy feroz. Es ágil, audaz, es muy, muy, muy veloz, el leopardo es muy veloz. Es voraz, hambrienta, muy, muy, muy risueña, es la hiena, muy, muy risueña. Es gordo, peludo, es muy, muy barrigón, es el gorila, muy barrigón. Son animales y son muy bonitos, queremos verlos aunque sea un ratito. Los visitamos y los saludamos, para que sepan que somos amigos. Son animales y son muy bonitos, queremos verlos aunque sea un ratito. Los visitamos y los saludamos, para que sepan que somos amigos. Es flaca, es alta, es muy, 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 muy alta. Es la jirafa, muy, muy, muy alta. Es bajo, es largo, es muy, 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 muy largo. El cocodrilo, muy, 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 muy largo. Es gris, es grande, muy, 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 muy grande. El elefante, muy, 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 muy grande. Ligero, pequeño, es muy, 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 muy pequeño. Es el ratón, muy, 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 muy pequeño. Son animales y son muy bonitos, queremos verlos aunque sea un ratito Los visitamos y los saludamos, para que sepan que somos amigos Son animales y son muy bonitos, queremos verlos aunque sea un ratito Los visitamos y los saludamos, para que sepan que somos amigos Gracias.